Bien amigos de EmprendedoresTV.pd, tu canal por internet. Bueno, regresamos ya para antes de despedirnos de nuestra amiga Linda Lee Díaz Tejada, la directora de Mariachis Linda Lee. Bueno, como estamos aquí en el negocio de internet, ¿no es cierto? Ella también tiene su Facebook, así que estás con tu Facebook, tienes Twitter también. Por supuesto, mira, para invitarle a toda la gente que quiere conocer un poquito más del Mariachis Linda Lee, los invitamos que entren a la página web www.mariachilindali.com, al Facebook me encuentran como Mariachis Linda Lee también. Y bueno, para los contratos los teléfonos son el 522-9043 o el 9978-23300. Muy bien, y bueno, una emprendedora de esta naturaleza no puede dejar de irse antes cantarnos algo. Por supuesto que sí, vamos a cortarnos las venas un poquito. A ver, vamos a ver. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, que ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Muy bien. Felicitaciones a Linda Lidia. Y gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Éxito. Muchísimas gracias. Y éxitos también para toda la gente joven que quiere emprender. Así es. Muchísimas gracias. Por eso la hemos invitado. Porque es una mujer que se atrevió, ¿no es cierto? Y de ese tipo de ejemplos necesitamos muchísimos más. Bien, amigos. Despedimos ya el programa, ¿no es cierto? Pero les recomiendo a las 9 y 30 de la mañana tenemos hoy marketing y publicidad con Marcelo Gio, el especialista de Oxitobrands, ¿no es cierto? Que nos va a hablar de la experiencia, el co-branding y la experiencia de marca. Tiene dos casos súper interesantes, Adidas y Renault junto con Apple. Así que los invito a que a las 9 y 30 de la mañana estén con el programa marketing y publicidad. Nosotros nos volvemos a ver a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Nos encontramos entonces. Gracias. María Chilindalí. Buena.